ay dios mío yo con esta bendición voy a tener que ponerle otro nombre a mi bendición weon que nombre le puedo poner yo va jajaja jajaja oh este juego lo quería jugar me sale para jugarlo me estoy hueviando me estoy hueviando cabros tengo otro juego aquí ya lo tengo para jugar después bien y este pg cabra yo va por las chuchas voy a meter el chupete en la hoja quede callado eso me gustó hoy y la perrita no me dejan ver a la perrita no me dejan ver a la perrita no me dejan ver a la perrita yo quería ver a la perrita porque la perrita bonita es así que le haría un fanat weon fanart voy a tenerla en realidad al final ay mira le doy a esto eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee la fiesta tata 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 ok no estoy acostumbrado a la mascarilla si pero yo no y estamos hablando de mi no sean egocéntricos cabros o sea un hueso piensa en el próximo, piensa en el mí olviden al próximo, piensa en el mí yo quiero a la Shizu a la Shizu ahorro y me compro agua de zorra roja podría ser no, no antes que tener que mandar agua a Cochina, mejor le mando mi baba directamente, no mentira la gente fea, igual se puede sacar sexualizar ratones, el juego por la crista sexualizar ratones, pues weón, aquí hemos llegado para que vean lo que hace la cuarentena weón, me encanta a los hipster les molesta ratoncita, ¿dónde estás? ahí estás, detrás de esta weona soy vacante, calma la raja sister culiao fuck, pero cabro yo voy a por la chucha, ¿qué te dije de jugar con tierra? te voy a sacar la cresta espérate que termine limpiar y bienvenido ¿quién llegó? el andrés uy, qué mal va a sonar esa wea pero no, al menos a mí no me vemos, quiero ver matemáticas Shizu, puedes decir bro bro no sé bro chale voy a estornudar en cualquier momento ayuda es que un mi es que un mi por favor pobrecita pobre emily ella solo lo quiere ay, me mordí la lengua oh, me dolió me mordí oh, que dolió esa wea tía escúpenle la comida sí la verdad la escupiría feliz pero capaz que le guste wea porque estoy llena de sabor papu ok, no voy a abusar de todos ustedes les voy a tocar la jalea tengo que dejar de decir estupideces este juego o sea, en plena cuarentena no creo de que lo estén vendiendo ahora muy mal si lo están vendiendo ahora ok, confirmo si es grande es caro no sé del todo porque yo he comido cosas grandes y no son caras qué mal sonó eso por dios oh, por favor quítene oh, dios mío a dónde me meto pudieron haber hecho que se tropezara es más creíble ay, pero qué demonios te estás riendo de mí ok, justo ayer hablamos de esto cómo puede ser tan se enojo anda, mira he encontrado una pieza aquí te la dejo ay, qué buena ya no entiendes pero se ríe no sé qué es eso no sé de qué están hablando la abuela bien hecho ahora guardalo en la caja exacto no, yo le digo Piggy y le voy a seguir diciendo Piggy pa' que te duela y el paro al carro con la mirada como el ser sí, algo así pero era malísimo a lo más un trugo un trugo un trugo estoy al otro lado cabros nueva palabra el trugo bueno, un trugo que ah, por la cresta botones de mierda ah ah cuando tú digas Piggy en vez de Piggy hablamos lo voy a decir hasta el final del juego conchetumare te quedo alto está ahí está ahí castigado en el rincón no puedo dejarte salir porque casi todo el mundo le caes mal porque saqué el empanado se tenía que quemar panaculeo directo no me deja meterme a la cuestión perdón antes de que termines el stream pucha a ver espérate ¿cuál suena de pelambre? apete 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 no 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 puedo mostrar esto hola mis forras espero que les haya gustado mucho este video como habrán notado tengo un nuevo editor si y se llama bananin ok no se llama banana y muchos ya lo habrán conocido la verdad a través del discord y todas esas cosas resultó que él tenía un poco más de tiempo del que yo puedo estar editando video y resulta de que tiene habilidad con las manitos y esas pezuñas de mierda que tiene y bueno resulta de que puede hacer magia por lo tanto me va a estar ayudando durante un tiempo quien sabe quien sabe si es mucho quien sabe si es poco pero hasta ahora por favor si les gustó este video y esta super edición que hizo bananin por favor denle like compartan suscríbanse si no lo están y esas cosas que se supone que siempre hay que avisar pero siempre se me olvidan yeah saludan al banano y y y y y y y